Protagonistas en Toco y Me Voy 13 y 18 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Se llevó a cabo con éxito y con más de 400 atletas y las máximas referentes y exponentes de la gimnasia artística del país el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia Artística Femenina en la Concagua Arena, verdaderamente con muy buenos resultados y qué mejor que hablar con sus especialistas y con el responsable a cargo de la organización de este evento, Guillermo Gambetta profesor, Guillermo Gambetta, presidente de la Federación Mendozina de Gimnasia Artística que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios, todo bien Bueno, por lo que nos dijo en la previa de la entrevista la verdad que ha sido un gran evento, una vez más, para Mendoza Sí, la verdad que sí, comenzamos esto en el 2019 con un nacional que dejó un resultado bastante positivo y bueno, nos habían pedido que en el 2020 volviéramos a hacerlo y bueno, cuestión pandemia no pudimos pero bueno, hemos retomado en el 2021 y creo que las expectativas que se habían propuesto han sido logradas, así que bastante felices con ello ¿Nivel B1, B2, B3? ¿Nos explica para que entendamos las categorías que participaron en este evento? Sí, categorías y niveles Los que me nombran son los niveles de acuerdo a la complejidad de los ejercicios de la gimnasta van subiendo de nivel y las categorías son como las categorías de todos los deportes en donde empiezan desde preinfantiles, infantiles, menores, cadetes, juveniles Bueno, esto es igual y lo que sí, la diferencia serían los niveles Un nivel B1 es un preliminar a los niveles de la Argentina ¿Y qué balance puede hacer de la delegación mendocina? Bueno, la verdad que hemos tenido resultados bastante positivos Hemos estado dentro de lo que nosotros pretendíamos Y bueno, convengamos que estamos compitiendo a nivel nacional con distintas federaciones, en este caso fueron 18 Así es que... Pero sí, la performance de nuestra gimnasta fue bastante buena bastante positiva, así que estamos contentos con eso ¿Hoy el máximo nivel o las atletas más destacadas siguen siendo de la provincia de Buenos Aires y la Federación Metropolitana? Comúnmente pasa así De todas maneras nosotros tenemos en Mendoza cuatro gimnastas de elite que son del gimnasio Acros y bueno, o sea todo el país se congrega en el Senar y ahí del nivel elite van saliendo gimnastas para representar al país Bien, perfecto Guillermo, ¿y qué significó competir en un escenario tan imponente como en la Concagua Arena? ¿No? Es verdaderamente un escenario deportivo único No muchas provincias tienen la suerte de poder tener un estadio como el que tiene Mendoza No, es majestuoso Es majestuoso Es más, la gente que venía de las distintas provincias nos decían no hemos visto en nuestro país un polideportivo o un estadio como este Así es que bueno ahí estaban planificando también las autoridades de la Confederación Argentina de Gimnasia volver a hacerlo en un par de años con un Panamericano Claro Cosa que no es menor y sería para coronar una gran obra, ¿no? Lógico, lógico Y hoy tenemos ¿La provincia tiene muchas representantes en el selectivo nacional? Sí, tenemos muchas representantes ¿Cómo hacemos nosotros? Tenemos hacemos selectivos hacemos torneos provinciales y las mejores seis primeras gimnastas ellas pertenecen al equipo que va a competir representando a Mendoza Me pongo en la piel del atleta de la deportista la gimnasia artística de por sí requiere una conducta un estilo de vida las chicas saben y son conscientes de eso que más allá de lo físico pasa también lo mental por sus cabezas Sí, sí totalmente desde el punto de vista del gimnasta yo creo que es muy meritorio lo que hacen porque es muy sacrificado la disciplina es muy sacrificada ellas tienen durante todo el año el entrenamiento y cuando toda la gente está de vacaciones ellas siguen entrenando es una disciplina individual si bien trabajamos por equipos cada uno trabaja en el aparato cuando se lo llama y está uno solo frente al aparato es muy importante eso Así hincapié en esto por el caso de Simone Bice esto de las presiones de siempre querer superarse de los equipos pero en realidad el atleta se destaca por lo individual ¿ve eso también en el deporte? que si no hay una fortaleza mental esto después por más condiciones y aptitudes físicas no hay un complemento lógico para poder practicar el deporte Sí, es verdad siempre está el apoyo de la familia el apoyo de los facultativos de los médicos de los entrenadores del público está todo mancomunado pero todo eso radica en una sola gimnasta esa sola gimnasta tiene que tener un temple de acero para poder llegar a los niveles más altos Guillermo y Mendoza cuenta con infraestructura y cantidad de gimnasios donde se reciban a estas futuras atletas que nos representen a través de la Federación Mendozina y en un futuro selectivo nacional ¿cuenta Mendoza con la cantidad de establecimientos para poder practicar el deporte? Sí, tenemos varios establecimientos en la provincia tanto es así que tenemos en el Gran Mendoza cuatro o cinco gimnasios hay gimnasios privados hay clubes y hay gimnasios municipales que dan la disciplina también lo tenemos dentro de lo que es el ámbito provincial en Alvear en San Rafael San Martín en Malarue ahora también así es que bueno estamos proyectándonos en toda la provincia para que la gente empiece a conocer esta disciplina claro le preguntaba esto porque es muy necesario también un acampañamiento que es el que realizan ustedes desde la Federación desde lo dirigencial esto de políticas deportivas que acompañan al atleta siendo un deporte amateur imagino que es muy difícil si es difícil y a veces el apoyo económico no lo vemos tan asiduamente como es en el tema de los demás deportes que son deportes como el fútbol y otras disciplinas todo esto es producto del esfuerzo que hacen los papás del esfuerzo que hace la Confederación Argentina de Gimnasia y a través de ella todas las federaciones provinciales y a partir de esta vara alta de haber sido nuevamente escenario del Nacional Federativo Femenino cuáles serán los próximos compromisos para la Federación Mendocina y para nuestras atletas aquí en la provincia nosotros ahora tenemos en un momento o sea quiero explicar algo que es muy importante nosotros teníamos que viajar a Chaco y a Rosario también a otros torneos anteriores y el que de Rosario la semana que viene esta semana pero no pudimos porque en su momento el protocolo de salud decía que no se podía manejar los contingentes en colectivo solamente los egresados y los jubilados entonces nosotros así perdimos la plaza por no estar inscritos a tiempo porque bueno no teníamos la posibilidad de viajar en conjunto de hecho tenían que ir los papás cada uno en su auto con las nenas y era un costo que era muy oneroso entonces bueno lo que tenemos para adelante dentro de poco dentro de dos semanas tenemos un torneo en Alvear con todas esas nenas que no pudieron viajar a los nacionales tenemos un torneo en Alvear las nenas no van a pagar inscripción para competir no van a haber entradas sino los padres van a dejar un alimento no perecedero y bueno y seguimos haciendo así competencias en toda la provincia y esperaremos el 2022 para que se realice la programación nuevamente donde serán las localidades provinciales de la gimnasia perfecto Guillermo fueron días muy difíciles desde pandemia haciendo un deporte donde la presencialidad es fundamental es fundamental porque nosotros trabajando en forma virtual no las podemos ver en su totalidad a la gimnasta no podemos marcar los ejercicios como se deben realizar correctamente y porque muchas nenas por ahí tampoco tenían la forma de llegar a nosotros en forma virtual me imagino que este tipo de eventos era una alegría lógica no solamente de las atletas sino también de los familiares si ha sido magnífico la verdad que la familia de la gimnasia bueno nos alegramos muchísimo sí ahora sí lo escucho se cortó un poquito sí sí que la familia digo que ha disfrutado mucho el estadio la competencia el volver a encontrarnos y el anhelo grande de todos por igual de volver a seguir en esta senda no de la competencia lógico lógico cómo pueden hacer las interesadas para acercarse a la federación y conocer más de los gimnasios y escenarios donde se practica la gimnasia artística aquí en Mendoza sí los papás tienen que llevar a las nenas que vean si siempre tienen una clase de prueba dos clases de prueba para que las nenas vean si les gusta sí una vez que ellas ya tuvieron su clase de prueba de iniciación los gimnasios las inscriben sí y bueno y empiezan a trabajar en los primeros grupitos de de se llaman grupitos de escuelas grupitos de formación hasta que bueno después comienzan con el tema de los niveles como hablábamos las nenas que están trabajando un poquito mejor ya se empiezan a perfilar para distintos niveles y bueno la categoría se la va dando la edad lógico lógico Guillermo verdaderamente un placer nos pone muy contentos sinceramente de que Mendoza nuevamente haya estado a la altura organizar un torneo tan importante como lo es un nacional en este caso federativo femenino de gimnasia artística desearle la mejor de las suertes aquí tiene un espacio para difundir el deporte y por supuesto estaremos atentos a los próximos compromisos que encabece la federación mendocina le mando un abrazo muy grande bueno muchas gracias la verdad que muy agradecido con todos los medios porque han estado al alcance de la circunstancia siempre siguiéndonos de cerca y eso también es muy importante que la comunidad de la provincia conozca lo que se está haciendo muchas gracias muy amable hasta luego hasta luego